Muy buenas chicos, pues ya estamos aquí en el segundo capítulo de la novedad directa en el que hacemos el resumen semanal a todas las novedades de Marvel Street Force Esta semana va a ser la noticia que hemos estado esperando hace tiempo, que son los nuevos personajes del Spider-Verse, los Guerreros Araña Vamos a comentar un poquito todo este tema, vamos a comentar si son buenos, si son dignos de mejora, si es un equipo que podemos pasar de ellos que va a valer para pura incursiones, cuáles son los mejores a invertir dentro de ese equipo y todo eso me va a estar acompañado de Ángel y de Harren, como siempre y nada chicos, esto es todo, así que quedadros porque vamos a estar durante una horita, horita y media divertida y atentos porque empezamos Muy buenas chicos, pues ya estamos aquí otra vez, esta vez como siempre en el Twitch de Harren Luego obviamente esto se colgará en Youtube, para que todos lo podáis ver y repasar las partes que más os gusten Hoy vamos a hablar un poquito, como ya comentaba al principio, de los Guerreros Araña, es la novedad semanal Es el equipo nuevo de incursiones que nos están vendiendo los amigos de Skoply Ya sabemos todos los integrantes del equipo, había especulación de si van a llegar unos u otros Al final ya sabemos que son Ghost Spider, Scarlet Spider y Spider Punga, acompañando al antiguo Spider-Man y a nuestro amigo Miles Morales Y vamos a comentar un poquito todo este asunto Hoy voy yo un poco así de presentador Y nada, como siempre lo comentaremos Ángel, que aquí me acompaña Así que nada chiquitos, vamos a comentar un poquito todo esto Vamos a hablar un poquito de que os han parecido los personajes, que sean los que esperabais O teníais idea de que podían ser algún otro de los que ya nos habían un poco hablado o especulado ¿Le das tú Ángel? No, 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 que ya llevas mucho rato sin hablar, la gente es tan ansiosa Es raro, es raro Nada, yo la verdad es que sí que, o sea, no me ha sorprendido demasiado los personajes Creo que el tema de Spider-Man ya lo habíamos visto en que estaba en diseño y todo eso Y parecía que en algún momento saldría Y que iban a repescar a Spider-Man y Miles, pues bueno, también parecía bastante claro El tema era los otros dos El Spider-Punk se había hablado de él en algún momento Y quizá el Scarlet era un poco el que podía ser más raro Hablaron del Supremo, no sé qué Pero bueno, esos quizá eran los dos que se había hablado de ellos en algún momento Sobre todo del Spider-Punk Pero bueno, podían haber sido cualquier cosa A mí desde luego, a mí particularmente me gustan, me gustan los que han elegido Ángel Sí, bueno, yo ya lo anticipé que llegarían estos No, me parece bien que hayan llegado estos dos De hecho, el Spider-Punk ahora me puede parecer un poco gracioso Pero estoy seguro que si tuviese 14 años sería mi personaje favorito Entonces el hecho de que por un lado le hagan un rework a Spider, que es el personaje icónico de Marvel por excelencia Y que además le den un universo con otros personajes que ya digo que a mí se me quedan un poco demasiado nuevos para mi gusto Pero para las nuevas generaciones que entran en Marvel, pues son personajes de moda Todo el tema del Spider-Verse, de Spider-Wen, de Miles Morales Así que nada, además con la película y todo, pues encantado de que lleguen Pues sí, la verdad es que sí Además, de hecho, justo hace nada He visto el trailer de la continuación La nueva película de Spider-Verse que vamos a poder ver el año que viene Por lo cual, mira, ya parece que van enlazando un poquillo ya para ir preparándonos Sí, yo creo que al final Claro, nada, lo que digo es que al final ellos tiran un poco también del... Tiran un poco del mainstream, ¿no? O sea, el tema de lo que va a salir, lo que ha salido hasta ese momento Por eso, por ejemplo, el tema de dejar a Miles Morales perdido en los jóvenes Vengadores Pues no tenía mucho sentido Si iba a sacar ahora la segunda parte de Into the Spider-Verse Podían haber cogido otro Spider-Man y haber dejado a Miles allí Pero hubiese quedado un poquito raro Sí, de hecho, esto puede ser un equipo temporal Digamos, y que luego Miles nos lo saquen para otro lado Que lo podamos combinar con alguna otra cosa Cientos de Spider-Man más hay Y puede ser cualquiera de los que hayamos hablado Tanto 2099, Noir Podrían reemplazarlo poniéndoles un kit como el suyo, pero mejorado Como hicieron con Vision en los Power Armor Que metieron a Ironheart Y era el mismo kit, pero mejorado Mejor en todo, y ya está Entonces, te pueden meter al Spider-Man que ellos quieran Y reemplazar a Miles tranquilamente Y a Miles hacerle un equipo, pues Con los jóvenes Vengadores Pero en plan, bueno Lo que debió ser, ¿no? Lo que debería haber sido y nunca fue Bueno, entonces, habría que hablar Sí que hay una cosa que es eso, ¿no? Lo que se ve en el tráiler un poco Pero que es así Que es que realmente Miles y Spider-Man Sí tienen una relación O sea, realmente es una pareja que funciona bien en el Spider-Verse O sea, y ya no digo el hecho de que tengan habilidades en el juego Que conven entre ellas Porque al final eso se puede cambiar Como ya se ha cambiado en alguna ocasión con algún personaje Pero creo que ellos en concreto Sí que tienen Sí que deberían de funcionar juntos Ya digo que sea en este equipo O en cualquier otro Los otros, Ben Reilly Que es el Scarlet Spider Que es un clon de Peter Parker, básicamente Y el Spider-Punk Eso es al final, pues bueno Lo que tú dices Puede salir otro equipo Y que se queden ahí O incluso que se queden ellos Y el propio Spider-Man acaba en un equipo de Vengadores O en otra cosa Y sin duda Habría que hablar un poquito también De cómo derrotos están estos personajes Porque los hemos visto Hemos visto ya sus kits Sus habilidades Sabemos un poquito ya para qué nos van a servir Ya no tenemos que especular Entonces, ¿qué opinión nos merece a vosotros Los kits y habilidades de estos personajes? ¿Cómo derrotos están en función de lo que esperabais? Y para el contenido que tenemos actualmente Ángel Bueno, pues Pues, oh sorpresa Son personajes Biológicos Para la incursión de Doom Entonces Me parece que están muy rotos Pero no tan rotos Como Como se podría esperar Está clarísimo Que para la incursión de Doom Van a ser unos personajes espectaculares Y le dan 20.000 patadas a los simbiontes Pero Pensaba Que serían Un poco más potentes Un poco más potentes Sobre todo Que sus kits No estuviesen tan enfocados O no estuviesen tan capados Solo para El modo de juego De incursión Eso Me ha sorprendido un poco Los esperaba un poco más rotos Con todo Por estadísticas Sí que me parecen Muy fuertes No solo por su kit Me falta Nos falta Saber la velocidad Que tendrán Pero ya anticipo Que van a ser rapidísimos todos De eso no hay Ninguna duda Y entonces En general Me parece que Para el contenido Que hay ahora Van a ser muy buenos Para contenido futuro Es muy probable Que sigan siendo Muy útiles Pero Para mí No es tan tan Como podrían haber estado Sí yo A ver Yo comparto La opinión de Ángel Yo creo Que Dentro de biológicos Es el mejor equipo Es el mejor equipo posible O sea Lo creo Sin haberlo jugado todavía Mi opinión Es que Están un paso Por encima De los De los simbiontes Los veo más estables Por cómo funcionan Los bonus Y demás Y posiblemente Puedan hacer Un contenido Un contenido mayor O sea Cuando salga Doom 3 Pues serán La base Sobre la que Habla que Sobre la que Hay que construir Pero si Los comparamos Con sus predecesores En el juego En otros En otras áreas Que serían Vengadores secretos Y Nuevos guerreros La impresión Es que esos grupos Son más fuertes En más sitios Por así decirlo O sea Tú coges Un capa y puñal Los metes en guerra Y te hacen Y te pueden destrozar En una RTA Incluso en una arena Te pueden llegar A destrozar Estos Pierden muchas habilidades Fuera de Fuera de incursión O sea Los demás personajes Del juego Casi todos Tienen Cosas anecdóticas En incursión Pero estos tíos Tienen su Su Punto fuerte ¿No? El tema Por ejemplo De ¿Cómo se llama? El trauma El trauma De dos turnos A todo el mundo El rollo omega Eso Si lo tuviese En cualquier modo de juego Estaríamos hablando De un personaje top Del juego Directamente En cualquier En cualquier formato Y ni siquiera Han hecho como omega De ponérselo Solo para un sitio Sino que directamente Han dicho Que no lo tiene Fuera de Fuera de incursión Está genial Porque Te permite Romper el personaje Sin que afecte A otros jugadores O sea Solo va a ser algo De PVE Puro y duro Lo tuyo Pero le quita Le quita fuerza Al equipo Así que yo Creo que sí O sea Mi impresión Es que sí Que van a estar Muy rotos Teniendo en cuenta El contenido actual Del juego O sea Basándonos sobre todo En Doom Incursión O sea La incursión de Doom Pues lo que hay hasta ahora Que es el 2-3 Bueno Yo hago un pequeño Un pequeño añadido Porque me lo ha recordado Harren Ahora que lo ha dicho Que no solo Los equipos predecesores Como has dicho Capa y Puñal O Vengadores Secretos Podían tener más potencial En otros modos Sino que también Como personajes individuales Es decir Capa y Puñal Funcionan bien juntos Pero 2 No necesitas a 5 Los Vengadores Secretos Te pueden funcionar solos De hecho Sam Wilson Funciona bien solo Donde lo pongas En cambio Ellos No es que solo Sirvan para incursión Sino que además Necesitas ir con los 5 O sea En el caso De que incluso Los quisieses sacar De incursión Ya se verá Que no puedes utilizar Ningún personaje En Plac and Play De Ah pues este concreto Lo meto en otro equipo Y me lo mejorará Eso no va a pasar Con estos Sí Eso efectivamente Para los que ya me preguntéis En los comentarios Pues es que no te sacan Los Scarlet Spider ¿A quién meto? A nadie A nadie Este equipo Tienes que dar Los 5 juntos O no te van a funcionar Porque a varias habilidades Te dicen que tienes que tener A 4 aliados Guerreras Arañas Si no los llevas No van a funcionar Y le llevan incursiones Para casi todos Para mí se funcionan Dos kits diferentes El dentro de incursiones Y fuera Y entonces Básicamente son como Dos equipos diferentes De incursiones Van a ser lo mejor De hecho si las Tienes un jugador nuevo Y los sacas ahora Para jugar últimos Que van a ir muy bien Pero te espera a los 5 Si necesitas a los 5 Sacas solo a 4 Apárcalos Cógete los simiontes O los axmen O lo que pilles Pero si la conseguís Sacar a los 5 Sí que te va a valer Ya para todo el contenido En adelante ¿No? Por si decirlo Sí que me decepciona un poco Por eso Que solo valgan para incursiones Y que luego llegue A la dimensión oscura Y digas Es que aquí me llevo Si es que su kit Es la mitad De lo que era antes Claro Yo los únicos parches Yo los únicos parches Que veo Pero son parches Mientras acaban de salir O sea En el momento en el que están Dejan de tener O sea No considero que eso sea un equipo Creo que van a ser Parches temporales Que básicamente Va a ser lo de siempre Miss Marvel Porque son peleadores Todo Dios Y aparte Miles Sigue siendo Joe un Avenger Y Si hay que meter un segundo Y estamos hablando De no mezclar con Simbiontes Claro Que si no Obviamente Antivenon Y Spiderman Si hay que meter un segundo Chicardilla Pero un poco Por lo que digo Por mantener ese Esos Esos bonus Que todavía te puede dar Miles Con Joe un Avengers Y el hecho de que sean peleadores Y se puedan beneficiar De Miss Marvel Pero ya digo Como algo Yo creo que los vamos a tener todos O sea Creo que los vamos a sacar todos El tema es que si por ejemplo Esto creo que va a pasar Que uno de ellos Posiblemente Scarlet de Spider Salga por pass strike Yo lo veo Bastante cristalino Y si eso ocurre Saldrá a dos estrellas Para la gente que no coja El pase Seguramente lo desbloquea A dos estrellas Pues seguramente A dos pases Si habrá dos pases seguidos Y la gente free to play Lo podrá sacar luego A tres Realmente Tampoco Tampoco mucho más Yo creo que aún así Este equipo con todos a tres Subidos Lógicamente Y tal y cual Te seguirá siendo Muy rentable En incursión O sea Creo que es un equipo Que a nivel de potencia Podrá ser posiblemente Comparable A cuando salieron Los Axemen O sea De en incursión Me refiero Lógicamente Solo en incursión No hablo No hablo de fuera Y lo que queda por ver Y creo que Yo al menos No me atrevo A valorarlo todavía Es Como de bueno Va a ser el equipo En guerra Y en Y o sea Fuera de incursión Estando completo Porque veo cosas Que sí que son muy buenas Pero pierden Muchos de los puntos Que les hacen Que les hacen muy fuertes Entrando un poquito A algo que Que decían en el chat Que preguntan Si no siguen Los nuevos guacandianos Yo creo que ya Scopi aprendió Un poco la lección Yo creo que ya Testea mucho las cosas Para que eso no le pase Tuvo muy mala prensa Mucha gente Se dejó mucho dinero Y luego reclamó Con razón Porque no funcionaban Luego nos enteramos A posterior Y no sé si Esa es la historia Realmente los guacandianos Estaban preparados Para una incursión Que los finales nunca tuvimos La tibia de incursión Delta Que iba a ser una de las gregas Iba a ser complicada Y por lo visto Los guacandianos Estaban preparadísimos Para esa Al final no salió Y no cambiaron nada Y no funcionaban Y en últimos no varían Es un poco la historia De los guacandianos Yo creo que han aprendido La lección Y que por lo menos Ha probado un poquito más Las cosas Además Los kits que llevan Son muy over O sea Ya no estamos hablando De un personaje Que Yo que sé Que se ponga Tres desvíos Cuando le atacan Estamos hablando De que Se activan habilidades De cinco tíos Cuando de repente Esquiva uno O sea Quiero decir Que son Son muy brutos Estamos hablando Ya digo De personajes Que tienen pasivas Que si te las imprimes Tienes para leer Por las noches O sea Ya no No son los equipos De bromas Que Simbiontes Funcionan muy bien Porque tienen sinergias Entre ellos Pero no dependen De incursión Nada De hecho No es un equipo Preparado Específicamente Para incursión Simplemente Es que es un equipo Que funciona bien A nivel de Pues eso De sinergias Entre ellos Aquí no Aquí es un equipo Con muchas habilidades En incursión De hecho Con habilidades Como muy nerfeadas Que cuando están En incursión Hacen lo que deberían De hacer Y es Y es bruto Y ahí nos lleva La siguiente pregunta Que tenías tú Por ahí previsto ¿Esquip o Mast? Sí ¿Debemos pasar De este equipo O debemos ir a saco A por ellos? Yo por lo menos En mi opinión Nunca hay que pasar De un equipo Completamente Siempre por lo menos Intentar desbloquearlos Aunque luego no los subas Déjalo ahí Y luego te puede hacer falta Más adelante Y ya lo subirás Y invertirás En un inicio Por lo menos En mi opinión No es un equipo Para pasar De hecho De este parche Pueden ser los más importantes ¿Vale? Yo antes pasaría De Magic O Chala Si se acaba llegando Que tampoco pasaría De él Pero pasaría Soto de Magic Si tengo que pasar De algún personaje Ángel Yo sobre el equipo Más A ver Depende de cuánto tiempo Lleves en el juego Si llevas poco tiempo Son obligados De hecho Son obligados Al nivel Que es que Ni te plantees Tener a los simbiontes A ninguno de ellos Ni maxearlos Ni siquiera Al Spearman simbionte Para Dimensión Oscura Para un jugador nuevo Considero que son obligados Entonces Para jugadores Que ya tenemos Más tiempo Sobre todo Pensando en jugadores Que tienen A los simbiontes De 600.000 Para arriba Porque yo creo Que muchísima gente De los que nos está viendo Pues los tendrá En 700 800 Incluso 900.000 A los simbiontes Dependiendo De qué incursión De Doom Está haciendo Probablemente Entonces Para esos Yo considero Que no son Obligados No son un must Pero tampoco Son esquipeables Considero Que son Muy recomendados No obligados Pero muy recomendados Sobre todo Más que Obligados O muy recomendados Ellos Lo que sí que veo Muy recomendado Es dejar De subir De subir A los simbiontes Si tienes A los simbiontes En 600 Por ejemplo Porque estás Haciendo Doom 2.0 Y te pasas A Doom 2.2 Y te planteas Subirlos A 700 No Deja de hacerlo Vete ya directamente A las arañas Y deja de gastar Recursos en ellos Gastar recursos En material naranja Gastar recursos En únicos Gastar recursos En oro En material De entrenamiento Todo eso Ya déjalo Entonces Obligados No son Son muy recomendables Y sobre todo Ya deja de gastar En simbiontes Y todo lo que Pensas en gastar En ellos Gástalos En las arañas Estoy muy de acuerdo En lo que ha comentado Harren De que la comparación Entre guerreros araña Y simbiontes Creo que será Muy pareja A la A la comparación Que teníamos Entre axmen Y simbiontes Cuando hacíamos Un 7.5 Que dices Pero si con los simbiontes Ya lo hago Ya Pero con los axmen Lo haces Con 300.000 Menos de poder Y en el futuro Los axmen Los vas a seguir Utilizando Como de hecho Estamos viendo Entonces No solo Creo que Que son mejores Y que hay que ir a por ellos Sino que muy probablemente En doom En doom Punto 3 Los vas a necesitar Obligados Pues empieza ya Claro Yo lo veo Yo lo veo Más o menos parecido Creo que Ellos ya dijeron Que el tema De hacer Esquipearlos Para gente Que lleve mucho tiempo No es viable Porque están hablando De que muy posiblemente Sean requisito De legendario Y ya no es porque Sean ellos Como tal requisito De legendario Que pueden ser Perfectamente requisito De legendario Ikari Cersei Y los tres nuevos Que saben Ya han roto El tema De que tengan Que ser equipos Y demás Obviamente Van a pedirte Que sea lo último Personajes Que salgan En pass strike Es muy probable Que acaben siendo requisito Porque digamos Que ahí Tienen una forma De garantizarse Hacer Negocio Por tanto Yo lo que haría Sería La gente O sea Si el esquipear Los supone No coger ofertas Cuando habitualmente Lo haces Creo que Que no es buena idea No es buena idea No cogerlas O sea Creo que Interesa más cogerla Tener tu personaje A cuatro o cinco estrellas Y dejarle ahí Hasta que de verdad Te puedas permitir O sea Que tengas un descanso De lo que estás subiendo Y te puedas Permitir eso O sea Yo por ejemplo Yo creo que Para alguien Que tiene Como estamos hablando aquí Unos simbionters De 600 para arriba O unos simbionters Con los que ya pueda hacer Doom 2 para arriba Doom 2, 0 1, 2, 3 Esa gente Por ejemplo Creo que tiene Muchísima más prioridad Maxear a muerte A Icarus y Cersei Que ponerte ahora mismo A subir esta gente Pero sí que Ya digo Interesante sacarlos Intentar hacer los eventos Al máximo Para conseguir las estrellas Porque vamos a tener que volver Cuando salieron Vengadores secretos Se habló de lo mismo Si eran esquipeables Y tal Y había un equipo Que ya los sustituía Bueno Un grupo de personajes Que eran jugables Y que Con los que podías hacerlo Una Gamora Un Dragon Tal y cual Te hacían el mismo trabajo Prácticamente Entonces ¿Merecía la pena Dejarlos ahí abandonados? Pues no Te podías permitir Tardar En desarrollarlos Así que mi opinión Es esa Ahora bien Lo que ha dicho Ángel Si estás empezando O sea Si tienes Antivenon A tres estrellas Como en mi caso Por ejemplo Con la cuenta pequeña O Es una tontería Dedicarle Muchísimos materiales Evita farmear El nodo De 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 Simbionte Spider-Man A saco Todos los días Tal y cual Cuando vas a tener A un tío nuevo Que lo vas a sacar A tres o cuatro estrellas Y te va a hacer El El mismo trabajo O probablemente mejor Entonces En esos casos Yo creo que Si tienes que Subir un equipo Desde cero Sube Los Web Warriors Antes que Simbiontes Y ya digo que Simbiontes Sigue siendo un buen equipo Pero Simplemente por Stat Se va a quedar Mucho más rápido Corto Que los Que los Simbiontes Si Además Para que os hagáis una idea Ahora mismo Los Rewards Que le han hecho Spider-Man y Miles Hacen más o menos El mismo daño O más Tienen mejores estadísticas Que Spider-Man Simbionte Y ya Eran muy buenas Por aquel entonces Con lo cual Si eso lo hacen los Rewards Que no harán los personajes Nuevos Ahora si quería Una pregunta Que ya habíamos Un poco hablado Un poco antes Pero sería ¿Este equipo Merecen la pena Para utilizarlos Fuera de incursiones? Es decir Guerra, arena Asaltos Por supuesto No Dimensión oscura Esa es un poco La pregunta Que habría que responder Ángel Bueno yo creo que Fuera de incursiones Hay que hablar Individualmente En arena no En arena No van a utilizarse Ninguno de ellos Como hemos dicho Al principio Si no van juntos Pierden muchos enteros Y un equipo De cinco En arena Puede ser muy gracioso Ver como Icarus Los revienta En tres segundos Así que No lo recomiendo En absoluto Para guerra Van a servir Seguro que van a servir Yo creo que En ataque Pero bueno Se tendrá que ver Pero van a servir Simplemente Por la escalada De violencia De Harren Porque los stats Son tan bestias Que obviamente Van a ser mejor Que la mayoría Del resto de equipos Así que en guerra Sirve Pero bueno Guerra es un poco Como asaltos Que todo sirve Pero bueno No me parece Que tampoco sean Unos Weapon X No me parece Que sea un equipo Espectacular En guerra Simplemente servirá La gran pregunta Que creo que A la gente le importa Es si sirven Para dimensión oscura Es el único modo De juego Donde realmente Podemos dudar Donde nos puede preocupar Y donde tenemos Que decidir ya Porque ya estamos Llegando tarde A Dormammu Hay que iniciar Ya la dimensión oscura 5 Y hay que decidir Entonces Sabemos que Spider-Wen Es el único Personaje Que comparte Piezas únicas Con el resto De simbiontes Que son las esporas Alienígenas Sabemos que El resto De personajes Piden suero Pero pese a pedir Suero Son todos biológicos No podemos Ahora tampoco Llevar A tres Biológicos ¿O no? Pongo por aquí Lo pongo por aquí Lo que está diciendo Ángel Que básicamente Es lo que piden Y es eso Superior o fórmula Que Que lo piden Spider O sea Dos de ellos Y las esporas Que la pide el tercero Y recordaros Que tanto Spider-Man Como Miles Están pidiendo también Superior o fórmula O sea Cuatro Claro Entonces Sabiendo Que Como digo No solo Las únicas Que se repiten Sino que también Son todos Biológicos Es probable Que planteemos Que no vas a poder Llevar a los cinco Para iniciar Los nodos De ciudad De la dimensión Oscura cinco Ya que no vas a llevar A los cinco Y como decimos Es un equipo Que se favorece Demasiado De tener al resto Del equipo Y tampoco se le activan La mayoría de habilidades Porque no están En incursiones La cuestión es Sabiendo que a futuro Van a servir Podemos llevar A alguno De ellos Y en el caso De alguno De ellos ¿A quién? Respondo A esta pregunta ¿O queréis que la dejemos Para más adelante? Dale, dale, dale No, ya está Ya has acabado Vale, pues Para mí Creo que Llevar a dos personajes Que pidan esporas Es lo máximo posible Es lo máximo Que me voy a permitir Llevar a dos personajes Que pidan el mismo Unico En cada restricción Entonces La cuestión es Simbionte Y antivenom O simbionte Y guen Son los únicos Las únicas dos opciones De esporas Que veo Factibles Y entonces En el caso De llevar a uno De esos dos O llevar a los dos También me plantearía Muy mucho Llevar al Al Spider Escarlata Creo que es un personaje Que puede tener Potencia En la dimensión Oscura 5 Creo que tiene Muy buena Sinergia En cuanto a Kit Con el Spider-Man Simbionte De hecho Son muy parecidos Los dos ponen La bajada De defensa De defensa Con la básica Los dos Hacen que los efectos Duren un turno más Con la especial Y uno Aplica Ralentización A todos Y el otro Les quita Efectos positivos Si tienen Ralentización Con lo cual Combinan Muy muy bien Juntos Así que Creo Que Fuera de Incursión Y sobre todo Pensando en Dimensión Oscura Sobre todo Pensando en Dimensión Oscura 5 Me plantearía Solo A Gwen Y a Scarlett Y si tengo que elegir Yo llevaría A Simbionte Y a Scarlett Por el hecho De que no Comparten única Y creo que Es mejor Simbionte Y Scarlett Que Gwen Y Scarlett Creo que El kit Del Spider-Man Simbionte Es demasiado Bueno En dimensión Oscura Como para Quitarlo Y sobre todo Lo digo Pensando en Que todos Ya lo tenemos En categoría 15 Y subir De 15 A 16 Siempre Es menos Costoso Que subir De 0 A 16 Como tendríamos Que hacer Con Gwen Con todo Y con eso Decir Que la Dimensión Oscura 5 Cada uno La plantea De una manera Considero Que hay Varios Modos De plantearla Está el Modo De Subo Lo más Barato Aunque sea Inútil Y ahí Pienso En Harren Y su Punisher O pienso En Dientes De Sable O pienso En personajes Así Que dices Obviamente No es que Sea inútil Contra Emma Te va a ir bien Pero Vas a lo barato Otra opción Es Voy a lo Superóptimo Me da Me da igual Cuanto Me cueste Que entonces Dices Pues Tírale Las 5 Arañas Y Ya cuando Vamos Y salga Del meta Pues ya Lo consigues Y Otra opción Es ir Con personajes Que sirvan Para Doom Que entonces Podríamos plantear A Fantasma 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 No Spider Ghost Fantasma O Simbionte Que dices Hostia Para O Siniestro Incluso Que dices Son 3 personajes Que en dimensión Oscura Pues si Que te van a ir Muy bien Son personajes Muy buenos Pero que después Te lo vas a comer Con patatas Fantasma Sobre todo Ya se ve que No tiene ningún uso Y Siniestro Ya está totalmente Obsoleto Entonces yo creo Que Dentro de buscar Un equilibrio Entre personajes Que sirvan Para otros modos De juego No hacer la locura De ir a lo óptimo Creo que O Simbionte Y Escarlata O Simbionte Escarlata Y Gwen Como mucho Pensando que Los otros dos Pueden Ser Kappa y Puñal Puñal y Shang-Chi Kappa y Shang-Chi Que dices Si no van juntos No son tan buenos Ya pero Mucho místico Eh amigo Y esto es lo que opino Vale Yo lo veo Lo veo parecido Realmente A día de hoy Creo que para mí Lo más óptimo Es directamente Meter a Antivenon Y Spiderman Simbionte Lo que pasa es Que efectivamente Tenemos el tema De que Utilizan el mismo Material único Como no queremos Repetir material único Pues ahí ya Tenemos que variar Una opción es Meter como dices Spiderman Simbionte Con Scarlet Scarlet Individualmente Me parece el mejor Yo creo que Tiene habilidades Que es lo que tú dices Es otro Simbionte Yo eso sí que lo veo Lo veo bastante claro Que Scarlet Puede ser el mejor De los cinco Individualmente Fuera de Fuera de Incursiones Y posiblemente También dentro Pero bueno El mejor Del ese Yo veo Una segunda opción Veo una segunda opción Pero que va a depender Mucho De como quede Miles Si de verdad Con los stats Que le han incrementado Y si de verdad Con Ghost Spider Tiene una función Fuerte Si de verdad Funcionan bien Podría ser una pareja Llevar Pero ya digo Que es muy condicionado A lo bien Que haya quedado Miles Porque Miles Va a estar Mucho tiempo oculto Va a tener Una supervivencia Muy muy buena Y va a hacer Que Ghost Spider Sea mejor En líneas generales Ya digo Que eso Depende muchísimo No me parece Que sean Los más óptimos Creo que Toda esta gente Serán buenas Porque acaban de salir Pero No los veo Desproporcionados Capa y puñal Los veo mejor Por defecto Capa y puñal Creo que Están mejor Y San Chi Al final se va a llevar Porque tiene un material Que no comparte Con casi nadie Y es muy muy bueno En general Y bueno Pues te va a valer Creo que Una de las cosas Que igual que estás hablando Hablabas De 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 como lo enfocas Una de las cosas Que se puede hacer Es plantearte Llevar a personajes A dimensión oscura Que te vayan a ser Útiles En Que te vayan a ser útiles En la En la raid de Doom O sea Se plantearte eso Que quieres un Sam Wilson Un Capa y puñal De Azpul Incluso No estoy entrando En materiales únicos Que comparten Y demás El propio Doom Que es Trel Que son personajes Que te van a valer ahí Y Caris y Cersei Por supuesto Pero porque Son personajes De dimensión oscura O sea No hay ningún tipo De duda Y creo que en ese sentido Ahí ya Pues entraríamos En lo que hemos hablado antes Lo que pasa Es que la gente Empiece ahora A subir las arañas Para cuando Las tenga disponibles En raid Pues a saber realmente Si ya ha entrado En Doom O sea En dimensión oscura O no O sea Creo que Que salen ahora Habrá gente que sí Que tenga guardados Todos los materiales Y te los planteen En cinco estrellas Y los meta directamente Seguro que sí Pero ya digo Teniendo lo que ya tenemos montado La gente que lleva más tiempo Seguramente Antivenon Y Spider-Man Simbionte Sean claves También creo Que independientemente De todo esto Spider-Man Simbionte Por sí mismo Puede ir O sea No necesita a nadie más O sea Si hablamos de Pues eso ¿No? De meter a un Sanchi Capa y puñal Y decidimos Que en lugar de llevar otra araña Porque no tenemos los únicos Queremos meter Yo que sé A Sam ¿No? Para empezar Hablo Luego ya en En ciudad Pues otro Da igual Lo que nos planteemos Pero realmente Lo veo así Ya digo que todavía Nos queda ver Nos queda ver un poquito El cómo se maneja ¿No? O sea Cómo de fuertes son Realmente Qué supervivencia tienen Cuánto pueden ampliar Esos debuts Si realmente tienen suficiente Concentración Como para que todo eso entre Qué supervivencia tienen Fuera de incursión Ojo con eso Porque dentro de incursión Tienen muy buena supervivencia Están recibiendo esquivas Y están Están recibiendo bonus de defensa Están recibiendo muchas cosas Pero fuera De incursión No van a tener Todo el support Que tienen ahí Y es posible Que algunos personajes Se desinflen Un rollo Bisop Cuando no llevas a júbilo ¿No? O sea Bisop es Dios Pero si no llevas a júbilo De repente Pierde habilidades Tal y cual Y deja de Prácticamente Pasa a ser un personaje malo O sea Ni siquiera diría medio Así que realmente Creo que esa Es la Esa va a ser la clave ¿No? Ver Cómo de potentes son Y cómo de bien o de mal Funcionan fuera Pero Por lo que has dicho Yo de momento También me quedo Con que Puede ser perfectamente Eso Spider-Man Simbionte Y Scarlet Spider Como mejor opción No compartiendo Materiales sólidos Kanek Sí Para mí Pasa a serían Los dos más fuertes Me parece Scarlet Spider Es el que más vida Va a aportar del equipo Al igual que yo creo que Punk Es el que más daño Va a aportar Pero si fuera que En la dimensión oscura Lo que queremos Es que el equipo aguante Que tenga supervivencia Es un poco En el que aporta las curas Que no recuerdo Ahora mismo Creo que no No se van a traducir En la dimensión oscura Con lo cual Nos van a dar un poco igual Buscamos un poco más El resto de habilidades Con la básica Que meta esas bajadas de defensa Junto con Spiderman Symbiote Para que vayan cayendo Más fácilmente sus enemigos Te podrías plantear Meter a Spiderman Para la dimensión oscura Simplemente para que Metan las bajadas De ataque y ralentizaciones Creo que hasta ese punto No compensa Llevar tu personaje Tan antiguo Y sin subir Que te va a pedir El mismo material Que Scarlet Spider Y que el resto Con lo cual Yo me llevaría Solo a Scarlet Spider A la dimensión oscura Es el único que planteo Muy seguramente Solo con el Symbiote Porque no tenemos Para no meter más biológicos Aunque se verá Que podríamos ir hasta 3 Yo podría El máximo de biológicos En 3 En la ciudad Y después llevarme A mejor a Capa y Puñal O a Capa y Puñal Básicamente La otra opción Es llevar a los Symbiotes Con Sanchi Como dicen Es la opción Más viable Y más eficiente De recursos Fuera de incursiones Que los veo Que no van a valer Para gran cosa En arena Entiendo que nos valdrán O sea en guerra Nos valdrán Para el ataque Porque en defensa Creo que el tema esquivas Les va a fallar un poco Como les fallaba A los PIM Que todos pensamos Que iban a esquivar Un montón Y luego no esquivan nada Entonces creo que Eso les va a penalizar Un poco Si los pones Defensivamente Y luego me parece Una cosa Que no se ha comentado En incursiones Me parece Que es un equipo Que va a ser muy bueno Porque depende mucho De sí mismos Los Symbiotes Dependen mucho De bajar la vida De la gente Para ganar esa velocidad Y ellos no van a ganar Simplemente por esquivar Por esquivar Van a estar ganando velocidad De barra de velocidad Que les pone uno De subidas de velocidad Que les pone el otro Subidas de ataque Que les pone el otro Cada vez que esquivan Varios ponen Con su habilidad Ganan evasiones Otro pone evasiones A los demás Creo que eso es una maquinaria Que no va a dejar De funcionar Y cada vez que attack Se van a ir protegiendo Con lo cual Creo que es un equipo Que por sí mismo Va a ser muy brutal En incursiones Creo que ese aspecto Creo que lo han Probado bastante bien Para que sea Sea potente Y creo que ya hemos Respondido un poquito A la pregunta De cuál sería el mejor De los Symbiotes ¿No? O sea De las Guerreras Arañas Creo que en este caso Todos coincidimos Que es Scarlet Spider Bueno Bueno Depende Fuera Sí O sea Para Dimensión Oscura Me llevaría Al Spider Scarlet Pero Si cuando preguntamos Cuál es el mejor Pensamos En A cuál me tengo que esforzar Más para que consiga rojas O cuál tengo que maxear antes No te diría Que el Spider Scarlet Considero Que Que es el kit Que más me gusta Sobre todo Fuera de Incursión Pero dentro de la Incursión Y con el resto del equipo Yo opto por el Spider-Man Punk Creo que el Spider-Man Punk Con buenas rojas Va a destrozar Spider-Man Punk Si además le metes el ISO Si además le metes el ISO de Incursor Va a hacer Todos sus ataques Van a ser críticos Y con el ISO de Incursor Vas a conseguir Que el porcentaje De daño Cada vez que haga un crítico Aumente Por lo tanto Va a hacer una burrada Pero una burrada De daño De hecho Va a ser el daño Del equipo El daño Del equipo Junto a Spider-Wen Porque Spider-Wen Tiene el tema De que te va a ir haciendo Ataques con la pasiva Siendo un personaje Que una vez Le maxes La pasiva Se coloca En el puesto Dos de personajes Que más daño Tienen del juego En estadísticas Está solo por debajo De Philabel Está por encima De Dormammu Tiene un daño Brutal Wen Lo que pasa Es que No va a ser Siempre crítico Como el de Como el de Punk Entonces ¿Cuál es el mejor O cuál Maxear más? Pues Como digo Si lo vas a llevar A la dimensión Oscura 5 Pues vete a por Scarlet Pero dentro del equipo Al que tienes que tener Más fuerte Es a Punk Y a Wen Punk Tiene un rollo Muy artificiero Yo creo que Si le hubiesen puesto Artificiero Hubiesen hecho Un favor A todo el mundo Y sobre todo Por la ulti Con los baffles Y el este Y el este De guitarra Creo que hubiese tenido sentido Yo ya digo Que no me parece descabellado Que Spiderman En cualquier versión Se ha peleado O sea Solo biológico Pero Pero creo que Podrían haber hecho Ese favor Y es que además Viendo el kit Del Spiderman Te da la sensación De que De que Lo suyo Tiene que ser el daño Porque no es que tenga Habilidades súper espectaculares De De que haga O sea Lees el Scarlet Hace cosas muy chulas Lees a Spiderman Hace cosas Tremendas También Dentro de luego Ya del daño Que puede hacer Siendo Siendo una especie De tanque Pero Pero el otro Lo que ves Es que Debe de ser Cantidades ingentes De daño En la imagen Que pusieron Cuando hace la ulti Ahí se ve Una explosión De daño Fuerte Estamos hablando De personajes Que van a ir Buffados Que van a ir Con debuff En el contrario Y Ojito Lo que pasa Es que bueno Es lo que digo Puede haber un personaje Que haga mucho daño Pero realmente Otros personajes Que te estén aportando Más Más cosas En el vídeo También se veía Unos ataques De Spiderman Desproporcionados Ya digo Que esta gente Puede que lo esté probando Con turquesas Y mapuras Y que realmente Esos 500.000 O 300 Y pico mil Que estaba soltándole A cada uno Rebotando Pues a lo mejor No sean tan No sean tanto Cuando estés En un categoría 14 O con 5 estrellas O sea No sea tanto Tanto Pero aún así Se les vio hacer Mucho daño Por eso digo Que habrá que ver Luego también Los pobres Miles Y Spiderman Si van a quedar En un Wolverine Dientes de sable O si van a tener Un plus Por stats Spiderman Y Miles Quedan igual Que dientes de sable Van a tener El mismo daño Van a tener La misma armadura Van a quedar Igual Prácticamente Lo que Spider Va a ser El nuevo Matanza Spiderman Necesitamos que aguante Porque a la que muera Spiderman Se te va a ir Toda la estrategia En incursión O sea En incursión Una de las cosas Que hemos visto Es que Si metes velocidad A tu equipo Se convierte En un equipo top De incursión Lo vimos Primero con los Simbiontes Y Matanza Después lo vimos Con los Axmen Y Júbilo Después lo hemos visto Con Shang-Chi Más Sam Con sus Con sus Ultimates Que son un cachondeo Controlando Las barras de velocidad Y yo Que soy así Llevo a Dama Mortal en tech Y me parece Muy buena Por el hecho De bajarle un poco La velocidad A tres rivales Dependiendo del momento Puedes elegir A unos O a otros Entonces Spiderman Necesitamos Que aguante También Pese a que no sea El que más daño hace Que no lo va a ser Pese a no tener Un kit espectacular Que no lo va a tener Necesitamos Ese 10% Cada vez Que nuestros personajes Evaden Que va a ser Muy a menudo Va a ser El motor Del equipo Entonces También tenemos Que maxearlo Que no se nos muera rápido Yo creo que maxe Va a estar bien protegido Por la habilidad De spider Buen De colocarle Con un 50% O sea De meterle Si le baja El 50% En sigilo Y con su habilidad De 50% De evasión Cuando está en sigilo O sea Creo que maxe Va a estar Muy bien protegido Pero maxe Si que va a tener Una función De control Pura y dura O sea Es el tema De meter La alteración Y el controlar La barra De velocidad Que me sigue Pareciendo Una habilidad Muy muy buena Pero claro No vamos a No creo que nadie Esté esperando a Miles Viendo O sea Que deletee a un tío Yo creo que eso No lo ha hecho nunca Ni remotamente Ni lo va a hacer ahora Aunque le metan Un 300% Porque es que Sus habilidades No tienen Daño especial Creo que Spider-Man Con el tema este De que ganan Los dos de energía O sea El hecho de que pueda Salir de ulti Le da un plunge Fuerte Porque poder salir Con un stun Que además Va con doble golpe Con lo cual Aunque tengan Un desvío Puede que entre Con el segundo golpe Creo que ese stun De salida Es fuerte Sumale una cosita Sumale que Spider-Man Tiene menos velocidad Que Punk Por lo tanto Punk le aplica Trauma A Doom Por lo tanto Ese aturdimiento De Spiderman Le puede entrar A Doom Y se lo come Claro Yo creo De hecho Interesa Que Spider-Man Prácticamente No vaya a último Pero prácticamente Porque es que Su especial Ha quedado muy bien Pero su especial Ha quedado muy bien A nivel de darle Supervivencia A él Y por supuesto Que encadena Mucho más Y todo el rollo Pero claro La comparamos Con la especial De Scarlet Y no O sea Lo de Scarlet Es muy desproporcionado Pero por eso digo O sea Creo que Spider-Man y Miles Sí que van a tener Una buena función Quizá Miles sea Bueno Habrá que ver Si es el que menos luce Porque si pone alteración Y luego la otra Te lo propaga Para que pille Porque quiero recordar Que Miles Se lo pone a tres tíos Se lo pone normalmente A uno Y si lo tienes Maxeado A dos adicionales Si tenemos A una tía Que va Va a pasar Su alteración Pues oye Es un plus fuerte Alteración Más trauma Es Es un trauma De verdad O sea Eso es lo más duro Que te pueden Que te pueden hacer Igual que salvaguardia Con inmunidad Es lo más tocho A nivel de protección Entonces ya digo Que creo que De hecho me está chocando mucho Que hayamos visto Personajes con trauma Tan tan rápido E incluso con salvaguardia O sea No creía que fuese a ser Algo único De esos personajes Porque no tendría tampoco Mucho sentido crear Un Un buff O un debuff Para un personaje Pero se están viendo Relativamente rápido Le hacen perder a Omega Un poquito de su De su singularidad Pero ya digo Yo tengo muchas ganas De verle Yo creo que Creo que el equipo Queda muy bien Y en incursión No sé si podré probarlo Con la cuenta pequeña Por el tiempo Que tardaré en sacarlos Pero me gustaría Verlos Pues eso En En un Doom ¿No? En un Doom Primera oleada O en un último 7.5 Ver realmente Con 200k De que son capaces Porque me da la impresión De que últimos 7.5 Con 200k El equipo Son capaces De avanzar Es probable Si En algún boss Los Axemen Con 300 Ya pasaban Un 7.5 Claro Se hacían entero Claro Eso es A ver Yo mirando El vídeo Que puso Scoply Con las jugadas Con las habilidades Y tal Yo me lo estupo Con cautela ¿Vale? Porque hemos visto vídeos De los militares diestros Ganando a Black Order Yo eso Supuestamente Da igual poder ¿Vale? Con lo cual Me lo estupo Con cautela No sabemos Con qué diferencia De poder hay ahí Qué tal Lo que sí me gustó Porque yo he visto Esos golpes De Spiderman Con esos golpes De venganza Que hacía Y repartía Buenas Buenas piñatas Pero habrá que ver Qué nivel de Spiderman Comparado con Los enemigos Lo que sí que vi Y así me llama la atención Si me han ido Esos vídeos Para mal Más que para Para bien Es que Spiderman Hacía el ultimate A un enemigo Y se lo resistía Con lo cual Si ese equipo ya inflado Spiderman Veo que le falla La concentración Quizás Si queremos que funcione Haya que ponerle Por ejemplo Hostigador Para que potencia Esa concentración Y que esas habilidades No fallen Es donde me guío Un poquito más En esos vídeos Mucho más No les hago Más que Qué bonita es esta Esta habilidad O qué bonita es esta otra Los vídeos Sirven también Para ver el orden Eso sí que es muy importante Para saber las velocidades Por eso sabemos Que el punk Ataca antes Que Spiderman Y entonces Sí que te puedes plantear Meterle un hostigador Para que le entre El aturdimiento Si viésemos Que Spiderman Juega antes No tiene sentido Y dices Me espero A la especial De Spiderman Para que le meta El bloqueo de habilidades Entonces Para estas cosas Sí que sirve Para llegar De cara a plantearte Los ISO Sí de todas formas Yo creo que hay Hay un tema Lo primero Que quiero decir Es que a nivel De ISO Que haya cuatro Peleadores Es infame A niveles brutales O sea Es cierto Es cierto Que quizá No había tanto Peleador Óptimo O sea sería peor Un controlador Un apoyo Pero para empezar Hablo O sea que puede Darse la casualidad De que puedas subir Al primero entero Pero luego vas a tener Que subir a tres Habiéndote gastado Todos para maxear A un tío a cinco Y tienes que conseguir Los ochenta y pico Con cada uno O sea Yo por eso digo Que creo que voy a tardar Muchísimo En poder meterles Porque para meterles Necesito que tengan azul Porque en el dos tres Para la gente Que se vaya preparando Se los esté preparando Que sepan Que son Trescientos veinticuatro ISO de peleador En cada una De las cinco ranuras Y que se vayan preparando Los doscientos cuarenta y cuatro Fórmulas off Para subirlos todos a quince Muy ricas Claro es que yo creo Que es lo que digo Que me cuesta creer Aunque fórmulas off Igualmente Es muy probable Que las tengamos acumuladas Porque creo que La enfermera de la noche No Poco más Había por ahí Del este Porque los Spiderman No los teníamos subidos Pues sí que puede Que tengamos acumuladas Unas cuantas Pero seguramente No doscientas cuarenta y pico No Entonces bueno Por ahí va a ir un poco También el tema Pero ya digo Que el tema de los peleadores Es subirlos a todos A cinco estrellas Porque con cuatro Vas a poder entrar en sitio Pero no vas a poder hacer El contenido final del juego Que en teoría Es para lo que está Así que ya digo Que por esa parte Los isos van a ir Van a ir un poco así Luego por otra Bueno Se está especulando Que pueda interesar Incursor Porque claro Van a tener crítico Tienen un sesenta por ciento De base Alguno Le dan un treinta Más luego hay alguno Que tiene un cincuenta por ciento Un cincuenta y cinco Cuando hace la habilidad Bueno Los bonus El este Pero sí que creo Que va a haber personajes Tipo Miles Morales Que seguramente Acabe teniendo un hostigador Para que entren Porque es un personaje De control puro y duro Y porque va a apoyar A Spider-Wen A Ghost Spider Entonces Nos va a interesar Que pegue Ahora Nos va a interesar Que tenga atacante Spider-Wen Bueno pues ahí ya no No entro Es posible que sí Si le están asistiendo Con cada ataque Entonces ya digo Que aunque puede parecer Que hay personajes Que es muy muy interesante Incursor Porque van a ser críticos O sea es evidente Que van a ser críticos Con esto te garantizas El que sean críticos siempre Y tenemos una habilidad No creo que si es Spider-Wen O que dice que Necesita ser crítico Para meter el bloqueo de habilidad Creo que es Spider-Wen Entonces ahí vamos a tener que ajustar A si queremos Jugárnosla O ir a asegurar O tal Teniendo en cuenta Que Que incursor En este equipo en concreto Va a ser bueno siempre Porque va a haber mucho crítico Y entonces se va a aplicar Ese daño incrementado O sea ya no va a ser Una posibilidad Como ocurría En otros personajes Al principio del juego Un Zemo y tal O un Namor Que decían Bueno le pongo incursor Porque voy a pegar cinco veces Alguno saltará Ahí ya no O sea aquí Vamos Sabemos que vamos a hacer Un crítico Tres de cada cuatro veces Pero sí que es verdad Que un combate En el que Spider-Wen Meta o no Un bloqueo de habilidad Sobre todo Hablaba de guerra Pero incluso en incursión Puede cambiar el combate El tener a un Doom Con un bloqueo de habilidad O no tenerla En un momento determinado Puede cambiar El combate Y ahí quizás Sí que pueda Sí que puede interesar O sea que Creo que lo de los ISOs Con este equipo Quizá no sea tan obvio Quizá haya que ver Cómo funciona el equipo Y ver realmente Que se puede explotar Y que no Y luego la creación La gato al Scarlet Si queréis hablamos De ISOs Yo con ISOs Los tengo bastante claros Pero obviamente No he visto al equipo Funcionando Y me podéis llevar La contraria O se equivocaréis Pero podéis Llevarme la contraria Con el tema De De Spider-Wen Y su habilidad especial No No hace falta Ponerle incursor Porque siempre Va a ser crítico Tiene un 10% De crítico de base Más 60% De la habilidad Más el 30% Por la pasiva De Spider-Punk Entonces lo que te está diciendo Es Si va con el equipo En incursión Siempre va a aplicar El bloqueo de curación Es como el tema De la básica Con la Con la ceguera Es Si vas con el equipo En incursión Siempre va a aplicar Ceguera con la básica No te preocupes Entonces No hace falta En absoluto Ponerle incursor Para incrementarle El porcentaje De crítico Si se lo quieres poner Para incrementar El daño Es otro tema Entonces Sabiendo eso Creo que Spider-Wen Le va a ir Mucho mejor El ISO Atacante Sobre todo Pensando en Como tú decías A Miles Le metes el hostigador Y tienes el triple ataque Que aprendimos todos Con Nebula O explotamos todos Con Nebula Pero después Lo hemos utilizado En otros equipos Y la pasiva El más daño directo Bueno Y que Uno ataca El otro pone Buena habilidad Y el otro ataca A eso me refiero Entonces Tenemos a Buen atacante A Miles Hostigador Yo pienso También Como ha comentado Kane Que a Spiderman Hay que meterle Hostigador Porque si no No tira No va a meter Los aturdimientos Necesita ese plus De concentración Entonces A A Scarlet Le pondría Atacante Si o si Porque es una brutalidad La básica que tiene Va a meter Tres efectos negativos Por dos O sea Es una locura Además Teniendo Dos personajes Hostigadores Y Spiderman Como digo Es el daño Bruto del equipo Con Con sus críticos Con multiplicación Bueno Ya os habéis leído El kit Pues con la especial Mete un daño Que es una locura Y con la última Y también Entonces eso Lo multiplicamos Por la cantidad De críticos Y el daño Crítico Aumentado Entonces Mi apuesta Es Buen Y Scarlet De atacantes Ailes Y Spiderman Hostigadores Y Punk Incursor A ver Yo lo que veo Hay que verlo Como funcionan ¿Vale? El problema Que tiene este equipo Es que no hay Pelean ¿Vale? Efectos negativos Si no recuerdo mal Ninguno Tiene la habilidad De quitarse efectos negativos Con lo cual Le va a pasar un poco Con los simbiontes Cuando les caiga El bloqueo de curación Lo van a pasar mal ¿Para qué se hace su equipo? Para que con los críticos Con cada crítico Se quitan el bloqueo de curación Con lo cual Pero no tenían Para quitarse el bloqueo de curación Específicamente Sí, sí, sí Con cada crítico Se quita el bloqueo de curación Vale, vale, vale Entonces Habrá que ver Si con simplemente La pasiva de Punk Creo que era el Punk El que daba el Porcentaje crítico Habrá que ver Si con eso es suficiente Para que Regularmente Se lo quiten O se quedan cortos Si vemos que se quedan cortos A lo mejor Alguno más Que quiere incursor Pero eso es cuestión De probarlo Creo que en función Con uno solo De incursor Y con los críticos Mejorados Que ya tienen Creo que va a hacer Subir de regularidad Como para que No les haga falta Tener un discursor O dos Yo no pondría más De hecho La araña escarlata Me hace muy claro Que es atacante Es más claro a todos El Piedermann También parece que es Hostigador seguro Y Miles también Me parecía hostigador Tenía la duda Con Gwen Si iba a ponerle Incursor o atacante Esa sería mi duda Yo creo que atacante Lo que comentaba antes Aparte del combo De Miles O sea Del Bueno De Okoy Y toda esta gente De que sabe Que te van a apoyar Y va a hacer un ataque El tema De que De que la pasiva Hace un daño Porcentual Está basado En el daño base El daño base Claro El daño base Está O sea El isoba directo Entonces Ahí Sí que Sí que creo Que además Te va a ayudar Y Claro Un equipo Donde Vas a tener Dos hostigadores O sea que va a haber Marcas Sí o sí Pues los atacantes Los puedes Explotar Yo creo que la única duda Así un poco Es con el Spider-Punk Que puedes pensar En incursor Para aprovecharte De ese daño crítico Porque al final Está pegando a cinco tíos O bien Directamente Irte a atacante Para Pues bueno Para tener una base De daño Más tocha Pero que Pero que Yo le ocurre Un poco Como con Con dar débil En tirar sombrías Va a hacer crítico Siempre O sea Tiene sentido Meterle incursor Bueno No para hacer crítico Pero sí para el daño crítico Incrementado O sea El que gane ese 15% Entonces ahí ya Comparas Si que el bonus Cuando es crítico Es más porcentaje de daño Que el daño Que te da de por sí Un atacante Y en función de eso Pues se lo colocas Evidentemente El tema de atacante Ya no es que hagas más daño Con el ataque Tal es que Haces un ataque extra Y con ISO 3 Pues incluso más Entonces bueno Ahí ya sí que Ya sí que cambia un poquitín Pero vamos Yo ya digo El Fuf Es que me da la impresión De que De que van a ser Demasiados salvajes En En incursión Por todas esas pasivas O sea No sé si saldrá Un Si nos colocarán El El típico La típica trampa mortal De De que aparezca un omega Y nos coloque Un trauma O aparezca Un Un strange Y nos transforme Todo lo bueno En malo Y Y nos hunda En la miseria Teniendo en cuenta Que tienen esquivas Eso es Complicado Cuanto menos Pero Salvo que tenga Ya digo Trampas mortales Que aparezca un Adam con salvaguardia Y este es un rato largo En el que no pueden Meterle en nada Me da la impresión De que el equipo Se alimenta muy bien Y me da la impresión De que Esa salida Con esquivas Le da una ventaja Que para mi Ya digo La diferencia sustancial Con los Con los Simbiontes El garantizar Que durante un turno Ellos van a poder Hacer lo que les dé la gana Por eso digo Que al final Bueno Se les va a poder Maxear Metiéndole mejores Isos Está claro Pero Pero es que me da la impresión De que le pasa a poner A los 5 sanadores Y el equipo Va a seguir tirando O sea A ese nivel Yo creo que La Nemesis De este equipo Más que Más que Un Doctor Strange Por el tema De hacerle flip A las habilidades O las salvaguardas Para mi La Nemesis Es una antorcha humana Y Y demás personajes Con ataques inevitables Si O sea Si todos los ataques Son inevitables Adiós Arañas Se acabaron Y ese es uno de los motivos Por los que creo Que en defensa de guerra No funcionarán tan bien Porque a la que Pienses un poquito En 2 o 3 personajes Que puedan contra eso Se va el equipo Entonces yo creo Que la Nemesis real Estará Estará en personajes así Si se las quieren cargar Si No obstante Ellos tienen mucho control También O sea Piensa que Spear Bueno Pueden bloquear habilidades Spear Bueno Pueden un aturdimiento Miles También tiene La Relentización Esta Que le quita Medio turno O sea De manera de controlar Esos objetivos Y tiene tanto daño Yo creo Para centrarse en ellos Y matarlo rápido Decían por el chat Elsa Elsa se verá Que cada vez que Alguien esquiva Le mete un Un tiro Lo que no sé Si cuando mete ese tiro Elsa a lo mejor Se lleva a un golpe De Spider-Wend Y lo mismo Le sale mal Entonces a lo mejor Se va al otro barrio Elsa respondiendo Pero bueno Y cuantas esquivas tenga Pero sí Y también es bueno Que en el Mirror La propia Spider-Wend Te roba Te roba La evasión Y luego te pega Entonces Bueno Habrá que ver realmente Hasta qué punto Cuántas evasiones Se llegan a acumular Y hasta qué punto Bueno pues Funcionan Ya digo que Que bueno Que también Dentro de incursión Es que va a ser O sea Esta gente va a hacer Nodos Para putear O sea Es evidente Que Quienes eran Bueno si En la dimensión Oscura 4 Nos sacaron Personajes Rollo fantasma Y tal Que esquivaban Y que no sé qué Y nos colocaban Dos selsas a la vez Para Para Que era como Bueno tío Me estás vendiendo esto Y me sacas de verdad En los nodos Un counter directo Al tío Que me estás diciendo Que es el mejor Entonces Bueno O sea Evidentemente Ellos cuando diseñan Cuando diseñen La dimensión Oscura 3 Habrá cosas Que supongan Un reto Para Para ese equipo Y seguramente Esas cosas A los simbiontes No les dejarán Ni Ni aparecer Pero bueno Que ya Ya digo Que al final Puede O sea Esto El juego está vivo Puede aparecer Un personaje Que cuando llegue Su turno Transforme Los bonus Del contrario De su target En El rollo Icarus O sea Que transforme Los bonus En malus Cuando empieza Su turno Y que sea Inevitable O tal Y un personaje De ese tipo Al que lo haga En single target No vamos a entrar En un Icarus Pues un personaje De ese tipo Pues te va a hacer Muchísimo daño O sea Que creo que Que esto Ahora mismo Es lo más poderoso En incursión Porque es lo último En salir Y de hecho Me ha sorprendido Yo no sé A vosotros Pero me ha sorprendido Que hayan sacado El equipo De 5 personajes Pensé Que iban a tirar Un poco Por la fórmula De Secret Avengers O de O de Nuevos Guerreros A mi no me ha sorprendido En el sentido De que Sabíamos que venían 3 Y era como el momento Perfecto Para hacer esos rewards Que le llevamos hablando Un mil años Es como si ahora sacan Dos o tres armaduras De poder Y no haces un reward Iron Man ¿No? Es algo similar Entonces Yo más o menos Si me lo esperaba Lo que no me esperaba Es que nos fuera A obligar A tener a los 5 Para que funcionara Yo creo que era esperable Por ser biológicos Porque si no te meten A 5 Es difícil Que saquen 3 Mejor que los simbiontes Porque los simbiontes No son quizás Tan dependientes En cuanto a habilidades Pero Pero es que La pasiva de matanza Si metes a un personaje Que no sea simbionte Ese personaje No va a jugar Es como cuando pones A Omega Con los Axemen En los dos primeros nodos Es que no llega nunca A su turno Con lo cual Si te traían solo a 3 Era muy difícil Que fuesen a mejorar A lo que A lo que ya había Con los simbiontes Y supongo que por eso Se han planteado Había dos opciones Es o saco a nul Y hago los simbiontes Create again O Hago un equipo nuevo Que vende más Un personaje O 5 Y ya está Es matemática pura Si pero bueno Podían haber tirado Diciendo que Con bonus A Web Warriors Y a Spider Bears Héroes O sea Quiero decir Que tuviesen Válido Anti-Venom Y Simbionte Como en el primer vídeo Que veíamos Bueno Yo creo que efectivamente Merecía la pena Aprovechar Para hacerles el reward Sobre todo Ya no a Miles Que bueno Que también Por supuesto Pero sobre todo Al Spiderman clásico Que era un poco Una ofensa Que estuviese Que estuviese Como estaba Pero Pero no sé A mi Si que ya digo Que bueno Nos han soltado 5 Es verdad eso Lo de que Habilidades del tipo Si tienes a 4 Web Warriors Te condicionan El tener que jugar Con el equipo Sí o sí Y a mi Ya digo Casi me gusta más El que sean equipos Más o menos abiertos Y que los puedas Que los puedas Completar Creo que también Si hubiesen dicho Ya digo Biológicos héroes Incluso Que hubieses podido meter A una Filabel ¿No? Un tal Pues tampoco Lo hubiese visto Una cosa Descabellada Está bien ¿No? Pero que Pero bueno Hay una cosa Que Perdón Hay una cosa Que comentan En el chat Y me parece Super interesante Que es que Hemos comentado Cómo podría funcionar Este equipo Fuera de las incursiones Nos hemos planteado Un par de alternativas En dimensión oscura De pues Meta Scarlett O Meta Wen Pero hay algo Que viene un poco A colación A lo que comentamos Que es Que híbrido Simbionte Guerrero Araña Será factible Porque En el caso De que Da igual Vamos a imaginar Un mundo No ideal Pero un mundo Ilusorio En el cual Tendremos a los 5 De golpe No maxeados Pero los tenemos A los 5 A la vez Entonces En ese caso ¿Qué combinación Creéis Que podría ser mejor En el caso Del mixto Hasta que Dices Hasta que suba A los 5 Pues de momento Subo estos 3 O subo estos 2 ¿Qué opináis? Está complicada esa Porque Sí que es verdad Que tiras mucho A los que excluirías Tienen pasivas Que son los que hacen Que el equipo nuevo Funcione Y lo mismo En otro caso Si me quiero coger Los mejores simbiontes Cojo a Spiderman Simbionte Y a Antimeno Pero claro Ya me falta La velocidad de Scream Y de Carnage Y lo mismo Con las arañas Si me cojo Las mejores Me cojo a Punk Y a Scarlet O a Ghost Spider Y abandono a Miles Y a Spiderman Pero claro Entonces ya pierdo La velocidad Que me dan Con sus pasivas Es muy complicado Eso Sin perder Vas a perder En velocidad En ambos casos Yo creo Si coges a los mejores O sea Tienes que coger Algunos de los peores Para que funcionen Los otros Y entonces Es complicado Es complicado Y Ghost Spider Además Lo ideal es eso Llevarlo con Miles Si no lo llevas con Miles Pierde parte De su potencia Otra cosa es que siga rentando Pero pierde parte De la potencia Yo creo Que eso es complicado Si que creo Que bueno Que puede haber un momento En el que tu renuncias A la velocidad De Carnage Eso por descontado Porque vas a necesitar A los tres Creo que renunciar A Venom O renunciar A Grito Es aceptable Y al final Creo que serían Combinaciones De tres arañas Con Antivenom Y Spiderman Simbionte De hecho creo que Spiderman Simbionte Por como es el Individualmente Un tío que te está Metiendo Bajadas de defensa Que te mete bloqueo Que te mete stun O sea creo que Y además el se cura A sí mismo O sea no necesita A nadie más Porque el es el que da La habilidad Así que al final El también podría ir Perfectamente con cuatro Lo que pasa es que es eso El perder Todas las habilidades De si hay Otros cuatro webwarriors Que creo que realmente Es lo que le da El plus Digamos ya De De modo dios Porque ya digo Que creo que incluso Sin esas cosas Hacen muchas cosas O sea sus habilidades El kit de habilidades Es bueno O sea este kit de habilidades Sacado hace Hace un par de años Sin pasivas O sea hablo sin pasivas Simplemente por el kit de habilidades Habrían sido personajes top En ese momento Ahora ya lógicamente Con lo que hay Pues bueno Requieren más Así que ya digo Que creo que no Si tienes a los cinco A las cinco arañas Creo que no va No va a merecer la pena Sustituir a A una Para Porque la tengas muy tocha Creo que Creo que eso es un poco Lo que ocurre con Con Axeman ¿No? Tú dices Joder pero es que Tengo un Omega Red Pues quito a Kitty Pryde ¿No? Para Para meterles O O quito a A este A Iceman ¿No? Porque los otros tres Los considero como muy Intocables Pero es que Iceman Está meti quitándole Muchísimo daño A los rivales Está metiendo Muchísimas ralentizaciones O sea Está haciendo que el equipo Funcione de una determinada forma Kitty Pryde Te da la sensación De que no está haciendo nada Pero no No O sea Te está metiendo una esquiva A cada turno Al tío que está más Que está más bajo de vida O sea Te está dando una supervivencia Que no importa Lo que haga su turno Simplemente el hecho De que esté ahí Que puedes Sustituirla por un Por Yo que sé Por una Emma Que te haga cosas ella De por sí Porque su kit es muy bueno Vale Que puedes sustituirla por un Por un Omega Porque Omega es realmente Muy potente Vale Pero yo creo que no De hecho me ha parecido ver Ya digo Que hay equipos Que meten a Omega Y al Samurai Y luego se quedan con B-Shop Bestia Y Júbilo Y no dudo Que pueda haber situaciones En las que eso funcione bien Porque son muy potentes Pero estás perdiendo Las sinergias De un equipo Que funciona bien Porque todos hacen Todos hacen cosas Entonces Yo creo que las arañas Van en esa línea O sea Las arañas yo creo Que van a funcionar bien Estando las 5 Y quitando cualquiera Por muy bueno Que sea el personaje Que metas Vas a estar perdiendo 4 pasivas A la vez Y el equipo No va a estar Al mismo nivel Que tendría Con una araña De chusta O sea Una araña En 3 estrellas Y categoría 12 Bueno Yo aquí me aventuro Y digo que Que hay que llevar A los 3 personajes nuevos Con los 2 mejores Que ya había Antivenom Simbionte Y los 3 nuevos arañas Con esto conseguimos Que no se active Ni la pasiva de Spiderman Ni la pasiva de Matanza Ni la pasiva de Grito Con lo cual conseguimos Que más o menos Todos mantengan La misma velocidad Hay que pensar Que el Simbionte Ya tiene su propia esquiva Que también va a activar Las pasivas Y considero Que el Punk El porcentaje De crítico Que aporta el equipo Es prácticamente Indispensable Lo pongo A la misma altura De necesario Que el Que el 10% De velocidad Que aporta Spiderman Además Por el tema Del Power Creep Los 3 mejores O sea Los 3 últimos Los 3 que aparezcan Van a ser mejores Que todo el resto Esto es indudable Y Simbionte y Antivenom Son dioses Pues Pones a esos 5 Y Te pueden hacer un apaño Van a ir mucho peor Que los 5 arañas Si Van a ir mejor Que los 5 Simbiontes Yo creo que si No se te aseguro De que La actividad 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 Funcione Atacadme los 2 ahora Lo estoy Lo estoy leyendo Me he ido a leerlo Porque no me sonaba Pero habla De que cuando Un web warrior Aliado Eso es Evade O si O el mismo Es la habilidad Es así Entonces no funciona Otra cosa es Que independientemente De que funcione O no funcione Pues es lo que hablamos De que Tanto Antivenom O sea Antivenom es un personaje Que cuando salió Se metió A hacer últimos 7-5 Y te funcionaba Sin ninguna araña O sea Incluso sin Spider-Man Simbiontes Porque tiene Algunas habilidades Que funcionan Con todo el mundo A ver Va a perder La resu Pero a su vez Va a cargar energía O sea Quiero decir Va a acelerar La ulti Y el personaje Sigue limpiándose Cuando llega a su turno Sigue copiando O sea Antivenom funciona bien solo Spider-Man Simbiontes Funciona bien solo Si tienes A los dos Te garantizas Que se van curando Y que en caso De morir Simbionte Puede revivirle Que te van a venir bien Los otros 3 Para añadir Muchísimo más daño Y más habilidades Seguro O sea Yo creo que Lo que ha dicho Ángel De que los 3 nuevos Con Antivenom Y Simbionte Va a funcionar mejor Que el equipo completo De Simbiontes Creo que es así O sea Me da la impresión De que es así Salvo Nodos Muy Muy concretos En los que haya Una Gela O algo así Donde de verdad Puedas hacer la explotación De Carnage Pero que eso No es real O sea Los nodos Cada vez son más duros Y Carnage Tiene cada vez Menos impacto De hecho El problema que tiene Carnage Es precisamente Que Gran parte de lo que es él Es su pasiva O sea Ni acaba haciendo un daño Él especialmente grande Si pega a un tío Que no tiene nada En Doom 1 Era mucho más importante Por Gela En el primer nodo En Doom 2 No se activa No tenía No tenía Por eso Por eso digo Que esos personajes Pues bueno Se puede Se puede ir sin ellos Y salvo que sean cosas Muy concretas Pues bueno Lo único que pasa Scarlet Spider Tiene Tiene sinergias Con Spider-Man O sea Se activan algunas habilidades Con Spider-Man Y Spider-Win Se activan con Miles Si los dejas a los dos fuera Van a seguir siendo la hostia Pero bueno No se van a activar Algunas cosillas Que los hacen aún mejores Yo creo que eso A nivel de simbiontes Yo creo que a día de hoy A falta de probarlos Un poco Esta sería la La idea general Que tenemos todos De como De como están así Y ya digo ¿Cuál creéis que va a ser El primero en llegar? Porque el próximo que aparece En el juego Es Magic ¿No? O sea La oferta no la tiran El propio día 8 A la cara Si no me equivoco Ya así Como que dices En un día 2 Sí Yo quería hablar de eso Antes de entrar Para acabar el tema De las arañas En cómo vamos a poder conseguir Cada una de ellas O sea ¿Qué método Vamos a poder utilizar? Entonces ¿Cuál llegará primero? ¿De qué método? Evento Asalto Pass Strike Campaña Etcétera Hay apuestas Scarlett Por Pass Strike Puede ser Sí A mí me cuadraría Y que hay un wider ¿Habéis más A Chala Por Pass Strike ¿A quién? Chala Es que Pass Strike Tiene que salir ya Como quien dice ¿No? Bueno Pero en realidad Pueden anunciar los 5 Y luego soltarlos En el orden que quieran ¿No? O sea Quiero decir Seguramente va a llegar El parche Antes de anunciar El pase Strike Así que realmente Podría ser Podría ser cualquiera De ellos Sí que parece Porque una de las cosas Que hicieron bien En el blog Fue que no le pusieron El rasgo De rebelde A nadie Ni siquiera Ni siquiera Spider-Wend Que sabemos Que lo tiene Porque lo hemos visto En el juego De tal forma Que no sabemos Quién es el rebelde Mi impresión Como dice Diego Vargas En el chat Es que Spider-Punk Será seguramente El rebelde Será el El que nos venga Por Por campaña Me daba la impresión Por el tipo De personaje De que iba a ser Ghost Spider Por el tipo De personaje Por como han llegado Cersei Y toda esta gente Me daba la impresión De que podía Ser ella Pero ahora ya Tengo mis dudas Y me da la impresión De que podría ser El punky Yo creo que Scarlet Va a llegar Por pass strike Me da la impresión Y No lo sé No sé si Spider-Wend Pueda llegar Por un evento Tipo Icarus Ahí ya No No me atrevo Lo que parece Claro Es que no van a meter Por asaltos a nadie Eso creemos Que va a ser así Que no lo van Que no nos van a querer No regalar Magic sí que llegaba Por evento Ya se filtró eso Sí Magic No sé si se filtró O lo anunciaron ellos Directamente Magic por un evento Era la otra Lo que os comentaba Esta mañana Creo O ayer Por el Discord Es eso Que si de verdad Al final Esto es un parche Para dos meses Pues que puede haber Dos campañas De personajes O sea eso A lo mejor Ahora mismo Estamos hablando de esto Parece que A mí lo que me ha Bueno no he extrañado Pero si Magic Viene En este O sea es el primer Personaje en salir Este mes Vendrían dos arañas Y seguramente El mes que viene Vendría otra araña Y el quinto personaje Que entendemos Que es Chala Pero Pero no hay todavía A día de hoy Una confirmación Oficial de eso A ver Cuando empezó El parche Y todo esto La gente especulaba Que el primer personaje El de campaña Iba a ser Magic Porque fue el primer anunciado Y entra un poquito Dentro de lo normal De hecho los últimos Cuatro, cinco, seis parches Siempre han empezado con Llega el parche Evento de campaña Anunciado Y entonces Magic era de cajón Pero si verá Que luego En el tamaño Este que va a llegar A todo un evento De no sé qué De hechicería Bueno Claro A ver Si Magic podría O sea Magic Podría encajar En el perfil de rebelde Si habéis visto La película De nuevos mutantes Y tal Que bueno No es especialmente buena Pero quizá De lo más salvable De la película Es Magic Precisamente Y verdaderamente Tiene ese aire ¿No? De personaje Joven rebelde Y tal y cual Podría haber encajado Y ya digo El hecho de que salga La primera Pues bueno Es que no sé El Joven La impresión que me da Es que tienen un poquito De caos La gente de Scopelli Y el sacar Todo esto así Pues eso Lo que ya digo Que lo que me fastidia Un poco Es que el tema De los eventos O sea de los eventos De los asaltos Que ya nos O sea por una parte Te libras de hacerlos ¿No? O te libras Si no hay un evento Tipo Ikaris Y compañía Pero por otro Era un personaje Que con cuentas Más o menos grandes Sacabas a cuatro Sí o sí Y eso ahora Ya no es tan fácil En campaña sí Pero en los demás Modos Depende mucho De como se lo planteen No sé Yo ya digo Que yo ahí O sea no me atrevo A decir nada Al cien por cien Porque creo Ni de Pass Strike Ni nada O sea creo que puede ser Scarlet Por la calidad del personaje Pero bueno Podría ser Spider-Punk O que no viniese Ninguno de estos Y viniese Chala Como decís O Bueno Magic No porque están hablando De eventos Pero vamos Quiero decir Que no viniera ninguno Y nos colocaran A otro personaje Antiguo Entre comillas O un Silver Surfer Yo sobre este tema No tengo ni idea Ni me atrevo a especular Lo más mínimo Porque es que no No tengo ningún indicio Que me diga Que uno vaya a venir De una manera O de otra Solo comentar Que Surfer se acaba Claro, claro Por eso digo Entonces También puede ser Y voy a ir diciendo Chala Porque es el personaje Que no hemos comentado hoy Y así se va quedando Pero bueno Puede ser un personaje nuevo Que también llegue por incursión Pero no tengo ni idea De cómo llegará ninguno Solo Magic Y porque se ha filtrado No me atrevo a especular De hecho lo de Chala Cuadraría Porque es verdad Que es un personaje Que es el que vale Para todo el equipo Pero es un equipo Que ahora mismo Aunque la hagan reward No la vamos a usar Seguramente Sin él Con lo cual Aunque tarde un mes o dos En que saquemos los fragmentos Tampoco nos retrasa especialmente No es tampoco El fin del mundo Como Si es una de las arañas Ahí sí nos fastidian Seguro para formar Todo el equipo Si tenemos que esperar Dos o tres meses En conseguir los fragmentos Para desbloquearlo Ya Yo creo que el tema De los fragmentos O sea Teniendo en cuenta Todos los ISOs Que necesitamos De peleadores Todos los materiales De OZ Esto tampoco pasa nada Porque tarden Dos meses En llegar O sea Yo no tengo O sea Me gustaría jugarlos ¿No? Ya Si puede ser mañana Pero no tengo prisa Realmente No los necesito Todavía Hace dos meses Antes de empezar A maxear A nivel 85 Las arañas Y todos O sea Los simbiontes Si me hubiese gustado Que las hubiesen sacado Y con prisa Allá A día de hoy Que bueno En mi caso Por lo menos Con la principal Ya he acabado El contenido De incursión Ya hemos hecho El 100% De la 2-3 Y ya simplemente Es irnos a 60% Diario O lo que sea O 30 Depende De las circunstancias A mi ahora mismo Ya esa prisa No la tengo Pero bueno Ya digo Que sobre todo Es los costes Los costes Que veo Que bueno Que van a ser Muy exagerados Creo que Que no hubiese pasado nada Hubiese preferido Que se inventaran Uno nuevo Único Eso hubiese sido Una locura Claro para la tienda Pero que no hubiese compartido La verdad es que Creo que hay más Cosas en el juego Como para tener que estar Todo el rato Con las esporas Y la forma Y la voz Por un lado Ya se han inventado Un único nuevo Que ya ha llegado Por evento Es el material este Del Olimpo Eso ya lo han hecho Todavía no lo han pedido Pero ya tenemos Un nuevo único Por ahí Y por otro lado Es que Estas arañas No es que ahora No las necesites Tal Es que las querías Hace dos meses Cuando hacías Tu 1.1 Ahí sí que las queríamos Todos Y estamos deseándolos O sea La comunidad Lleva pidiendo Muchísimo tiempo Que saliesen Personajes de tecnológicos Y que saliesen Personajes de biológicos No porque Los simbiontes No puedan hacer El contenido Sino porque Estás O sea Es como cuando Fernando Alonso Compite con Con los cochecillos Estos que le dan Del Oscar Para participar En la Fórmula 1 O sea El tío conduce bien Y tiene posibilidades De ganar Sí Pero evidentemente No es lo mismo Que sí Que si le dan Un coche competitivo Pues es un poco Lo que nos pasó O sea Que Joder Destreza Con lo que teníamos Se podía hacer Porque Destreza Lo hicieron muy fácil Porque no había Personajes Y entonces No pasaba nada Ibas con Pues eso Mundrago Gamora y demás Y bueno Y lo hacías Y de repente Te sueltan Los Secret Avengers Oye Perfecto El tema El tema de místicos Pues es verdad Que se iba Se iba muy precario Tenías a Doom Lógicamente Que es personajazo Tal y cual Tenías tu Ebony Acordaos que al principio Se iba con Thanos Como tanque Y aguantar ahí Y tal Y entonces de repente Bueno Sacan así Te diga Más que como tanque ¿Cómo? Que Thanos lo llevabas Como batería No como tanque Bueno sí, sí Claro Para cargar a un Ebony De turno O a cualquier fuera Y de repente Llegan y te sacan A Silver Surfer Te sacan a Dan Warlock O sea Sacan un personaje Muy bueno Que te completaban Y ya Definitivamente Te meten Los nuevos guerreros Y antes de haberte sacado Los tecnológicos Te sacan A Icarus y Cersei Que también te completan El equipo de místicos Entonces eso Efectivamente Este equipo Hace dos meses Habría sido la hostia Yo creo que la gente Lo hubiese aplaudido Muchísimo más Más allá de que molen Los Spiderman Y el tema De tecnológicos Pues lo mismo Tecnológicos La gente La gente Está deseando Que lleguen Pero si al final Acaba Llegando un Chala Que no sea Específicamente Para Raid Pero que sea Muy muy bueno Y te permita Hacer Cosas Y a Yo que sé No sé cuál de ellos Es Si Papá Pitufo O Pepa Pig Si a alguno de estos Les meten un rework Que de verdad Hace que sean La hostia No lo creo Pero si lo hacen Porque creo que uno o dos Por lo menos Son tecnos Pues dice Al final Si puedo hacerlo Con este contenido Pues dice Bueno Pues cuando salga Lo otro Ya no necesitaremos Tanto Pero ya digo Pero bueno Así Pues ahora mismo Es lo que hay Ya cambiando Y pasando al tema De lo próximo Que llega Los próximos Asaltos Y eventos Nos viene Asalto De Elsa El martes Que creo que no le importa En general A nadie Y viene el jueves Asalto De Yondu Diría que no le importa A nadie Pollito A estas alturas Pero claro Viendo el horizonte Con las cuentas pequeñas No digo que haya que darle Muchísima caña Pero bueno Está ahí O sea Es una posibilidad Aunque sea para sacar La roja Lo hace simplemente Para eso Porque viene Echala ese turno Y quieren que la gente Tenga a Yondu Para montar el equipo Si pensamos En lo que comentamos A otra vez De que es posible Que el rework De los Ravagers De los Devastadores Se convierta En un equipo De defensa De guerra Al estilo Hydra Con cráneo rojo O al estilo Mercenarios Con Taskmaster Hemos de pensar Que el asalto De Yondu No lo quiere nadie Porque si eres Lo suficientemente Nuevo Como para no tenerlo Maxiado No te centres En equipos De defensa De guerra Céntrate En cosas Que te tienes Que centrar En incursiones Y en dimensión Oscura Y si eres Lo bastante Antiguo Veterano Para centrarte En equipos De defensa De guerra Ya lo tienes En siete estrellas Así que este asalto No le interesa a nadie El asalto Ya digo que viene bien Para cubrir las estrellas rojas Que te regalan Dos Tres Y tal Por si eres un jugador nuevo Y todavía no las No las tienes Yo por supuesto En la cuenta secundaria También me parece que le tengo A cinco rojas Una cosa así Porque es inútil Y entonces me las dan Pero ya digo O sea creo que realmente Bueno estas asalto Pues no creo que nadie Vaya a ir súper loco A por él Porque vaya a ver Como tú dices O ya lo tienes O no te importa O sea es No hay término No hay término medio Sí que creo Que la intencionalidad Es esa O sea El cerebro Cuando fue a acabar El El Este El directo Dijo Siguiente reward Ravages O lo susurró Más o menos Pero bueno Vino a decir eso Con lo cual vale Pues eso da Muchas más esperanzas De que sea Chala El El personaje Ahora todo sea Que sea Taserface Y nos quedemos con cara De De gilipollas todos Pero Pero bueno Incluso así Ya tendríamos algo nuevo Y Y bueno Lo que Lo que dice Nada Y Saku Dice Dice en el chat Que su apuesta es Tej Efectivamente Yo llevo muchísimo tiempo Diciendo que es genial Y que va a ser Tej Porque cuando suban a Yondu Nada Yondu es místico Y no tiene esa teoría Que es genial Salvo que le cambian Y le pongan místico Tecnológico Que por UCM Sería posible Pero me parece Que no lo van a hacer O sea Pues no va a ser No va a ser Otra cosa es que nos podamos Aprovechar de Chala Como tecnológico En En Doom Pero no Pero parece que va a ir Destinado a guerras Porque no va a ir Destinado a incursión O Tiene muy pocas posibilidades Va a ir destinado a guerras Entonces Lo mismo que se aplicaba A A Weapon X Creo que se aplica A ese equipo Si no vas a estar metido En el meollo de las guerras Pues Bueno Yo Creo que si va a merecer la pena Maxear a Chala Por lo que hablamos De Doom De que faltan tecnológicos Pero El equipo Pues bueno El que le sobren Para subir a Pollito Y todo esto Teniendo en cuenta Todo lo que se nos viene De De las arañas Y demás Pues oye También está claro O sea No está claro Que ese rework Vaya a llegar En este En este En este parche O sea Puede que ese rework Del resto de devastadores O sea Que a lo mejor No tengamos Miles Spiderman John Do ¿Sabes lo que te digo? No lo sé Cuando vinieron Los rework de primera oleada Vinieron muchos Porque no solo fueron ellos No os acordáis Que también subieron un poco A Punisher A John Do Le subieron 5 de concentración A 3-4 personajes Pero no lo sé En cualquier caso Ya digo Que son dos meses Para ir sacando personajes O sea Que a lo mejor Ese Chala Viene Viene Bueno En febrero ¿No? Prácticamente A ver Si le van a que tienen Todavía dos meses Todavía Todo diciembre Todo enero Para hacer eventos Habrá evento de navidad Habrá evento de Mil De hecho se han visto más tags Aparte del de rebelde Creo que había uno Como de devoto O algo similar Que se fuera Un evento de asaltos O lo que sea Lo que sea Otra campaña Que podría ser Pero me pega más A andar El típico evento este Que con 30 personajes Con un rasgo Y utilizarlo Y utilizarlo Mil cosas Tiene toda la pinta Por lo demás Especular Luego los próximos legendarios Que vienen Mujer Invisible Que creo que a día de hoy No le interesa a nadie Pero Pero bueno Ahí está Quizá algún día Si vuelven a sacar Película de cuatro Fantásticos y demás Pues se decidan A meterles un Un reward Son buenos Pero a día de hoy Se quedan muy cortitos Para lo que hay en el juego Y luego por otro lado El día 11 Llega la La teoría del caos Que para mí Francamente Es de lo mejorcito Que han metido últimamente Que Que bueno Que son Ascensos de estrellas De plata y de oro Que Que bueno Que vienen bien Aunque se han conseguido Muchos últimamente Entre unas cosas y otras Pero Vienen bien Para ir Recargando Y no sé ¿Tenéis algo más que añadir? Kanek En principio Creo que lo único Que a lo mejor Tenía yo por ahí Apuntado Era lo del Espirma Supremo Eso que se Datamineó Y tal Yo creo que es al final Me huele simplemente A un traje para Espirma Con la película Es lo más Que le veo No personaje Ni nada así Un traje Y punto ¿Crees que puede ir por ahí? Traje negro ¿No? Traje negro con el cubo Y Para runas Y historiales Sí Puede ser Puede ser Que vaya a ir por ahí Es que claro Para daros cuenta Que ese personaje Hubiera sido un poco Lo que es Scarlet O Spider-Man O sea Un Spider-Man alternativo Que nos hubiesen Colado ahí En ese grupo De Web Warriors Yo creo Yo creo que no Que no va a llegar O sea No creo que vaya a venir A reforzar A No creo que eso vaya A ocurrir ¿Queréis que lancemos Preguntas a Bueno Preguntas Que lancen Preguntas en el chat Sí O no ¿O no os veis preparados? ¿Queda alguien todavía En el chat? Alguien queda por ahí Estoy viendo Estoy viendo A Isaku A Diego Vargas A Villator A JCH A Panona A Recra Que a lo mejor Están yendo por ahí Partido de fútbol Y nos tienen puesto de fondo La plancha Que se agradece Nada Mars Como siempre Colabora Canjeando una hidratación Pero Pero bueno Eso es ahora mismo Bueno Pues básicamente Yo de otras formas Creo que hemos hablado Ya tanto de las arañas Y hemos ido también Un poco Comentando cosas Que estaban diciendo En el En el chat Que prácticamente Creo que Que no hay mucho más Que Que comentar Más allá De Que los tengamos Ya en juego Y Y vayamos viendo De verdad Su efectividad Y realmente Sobre todo Yo creo que El tema de El tema de la dimensión oscura Si alguno al final Realmente va Va a ser válido Pues bueno Kanek Dejó el cierre En tus En tus Manos Bueno Para acabar Quiero Quiero recordar A la gente Que farmé ISO De peleador Y Que consiga Fórmula OZ Si la veis en la tienda Comprarla ¿Cuántos eran En total De peleadores? Te lo digo Eran 324 De ISO Verde Peleador De cada uno De los 5 Es decir 324 Por 5 Y 244 Fórmulas OZ Para subir A los 4 A categoría 15 Muy rico Muy bien Yo tengo ya la mitad Pero Me falta todavía la otra Más unas esporitas Para Ghost Spider Si Me ha preguntado Por ahí Con quien podemos Reemplazar a Duke En tecnológicos Ahí tenemos Una preguntita Hombre pues Dependiendo De que otros 4 lleves Porque entonces Ahí Te podemos soltar Los Los típicos ¿No? Doctor Puss Duke Ultron Ángel Está enamorado Del Lady Deathstrike Mira yo Yo particularmente Mi opinión Aquí no O sea Para no Para no Gastar núcleos O para no gastar curaciones En alguna ocasión Se me ha ocurrido Entrar sin Doom O sin O sin Kestrel Porque los hubiesen matado Decir que no salió bien Nunca Nunca salió bien Hay nodos De tecnológicos Que sin ese punch Que te da Doom En determinados momentos No funcionas Y hay Y prácticamente Todos los nodos Sin ese punch Extra Que te da Kestrel No funcionas Así de De sencillo ¿Quién sustituir? ¿Quién puede sustituir a Octopus? Pues ahí sí Entro con Lady Deathstrike Que dice él Incluso con Incluso con Misty Knight Por determinado control Ultron sí que le veo Que se le puede incluir Mucho más Y luego eso Minerva Suri Incluso la propia Nebula Puede tener un Puede tener un hueco No es que aporte muchísimo Pero bueno Personaje que sobrevive Que pone Que pone Que algunas veces Apoya Y hace que salte La habilidad De Kestrel Cuando digo Cuando Kestrel Hace su habilidad Y la otra la apoya Pues bueno Lo lanzas Pero realmente Creo que Doom y Kestrel Si están muertos Hay que curarles O sea En Místicos Doom Ha dejado de ser Necesario No se le necesita En ninguno De los tres nodos Con Ikaris Y con Cersei Y con los nuevos guerreros Incluso te diría Que sin Ikaris Y Cersei Ya el primer nodo Se hacía con Silver Surfer Y con Ebony O sea No necesitabas a Doom Y ahora ya con Ikaris Y Cersei No hace falta Ahí Doom Es prescindible Pero en tecnológicos Por lo que estamos hablando Porque son Es un all-star O sea Meten los mejores que hay Tanto él como Kestrel No lo sustituiría En ningún caso O sea Creo que no son sustituibles En las cuentas pequeñas Tienes que ir sin él Y lógicamente Vas sin él O sea Pues Puedes meter un Ghost Que tengan muy subido Pero O vas con Minerva Kestrel Suri Ultron Y Lady Destrike Pero Pero no porque tú quieras sustituir O sea Sino porque no te queda más remedio O sea No hay No hay más tutía O sea Doom no es sustituible A niveles altos No es sustituible Mi recomendación Es que Es que no lo sustituyas Si no tienes a Doom Pídele al líder Que te cambie de ruta Entonces Vas por Si haces Doom 1 Haces Biológico Destreza O haces Mutante Biológico Y hay que pensar Que si no tienes a Doom Probablemente es porque Tienes un nivel bajo Si tienes un nivel bajo Como mucho Iniciarás Doom 2 O acabas de iniciar Doom 2 En Doom 2 No es necesario Superar La restricción De tecnológicos Para conseguir el 30% Y empezar a conseguir Recompensas De material turquesa Por lo tanto Si estás en Doom 1 O acabas de empezar Doom 2 Porque no tienes a Doom Y por ahí andarás Lo mejor es cambiarte de ruta Y irte a personajes O Biológico y Destreza O Mutante Místico Dependiendo de si ya has Desbloqueado a Júpido Y más o menos Cuando realmente necesites A un Doom Cuando realmente necesites Superar los nodos Tecnológicos Que es el Doom 2 Ya tendrás a Doom Y al final Y al final Esos nodos tecnológicos Muchas veces Cuando se complican Al menos en mi caso Por ejemplo Los equipos Pues a lo mejor No llegan a que todos Hagamos nuestra línea En tecnológico Pues mira Nos metemos por dos líneas O nos metemos todos en una Pasamos tecnológico Lo más rápido que podamos Y ya nos separamos Hacen diestros Y ya aumentamos el porcentaje O sea Tampoco os compliquéis Y no os falta Que tengas que ser tú solo El que lleves la línea Para eso Pais cuatro por cada lado Lo que dice Mars Consigues un compañero Que te haga de carrito Pero bueno Sin ir al este Básicamente es Pues efectivamente Si metes tres Si van tres En la parte de De Tecnos Como solo hay un nodo Antes del boss Pues que lo hagan dos Por esos caminos Y tú entras directamente A Místicos Que a día de hoy Místicos Incluso con cuentas bajas Se puede hacer del tirón Niveles Doom normal Uno Incluso dos Con Icarus Una Cersei Y los nuevos guerreros Se pueden hacer Incluso los nuevos guerreros Ojo Con Icarus Cersei Silver Surfer Y tal Se pueden hacer Yo los La última vez que lo hice Con la cuenta pequeña En general Para Doom Para las incursiones Mi recomendación es que O vais con el equipo Óptimo Es decir Con el que Recomiendo en mis infografías No, no O vais con un equipo Muy óptimo O mejor Buscaros Alguna Alguna Triquiñuela Para evitarlo No subáis a un Ultron No subáis a un Ghost No subáis a un Ebony A categoría 16 Lo mejor Lo mejor es que Busquéis Uniros varios Para hacer un par de nodos O buscar una ruta alternativa O otras cosas Pero maxead solo A los personajes óptimos Porque si no después Vienen los lloros Vienen los cuellos de botella Viene con estos Un Pay to Win Y a veces Es una cuestión De Jugar bien Con los recursos Que tenemos Invierte en lo que Te va a rentar A futuro No en cosas ya viejas Que no vas a darle Esa rentabilidad Pues nada Si no hay más preguntas Yo creo que ya Cerramos aquí Muchísimas gracias A todos los que estáis aquí La verdad es que Mucha gente Es un gusto Ser tanto público Y tantas preguntas Y nada Pues aquí seguiremos La semana que viene Colgaremos este vídeo En mi canal El siguiente Irá en el canal de Ángel Y será el que haga Un poquito esta introducción Y nada chicos Muchísimas gracias Por estar ahí Y No sé que habéis Recedido En las últimas palabras Despediros También vosotros Nada, nada Ale Nos vemos en la próxima